Hola, ¿cómo están? Buenos días. Continúan las lluvias y la nubosidad variable en todo el país desde primeras horas de este día y justo en este periodo no descartamos que algunas lluvias estén reportándose hacia las costas del país, sobre todo en el Pacífico, pero en la parte sur. En las próximas horas en el Valle Central no descartamos que aparezcan otra vez los chubascos y en el caso particular de San José, justo en ese periodo de la jornada, es cuando vendrían algunas lluvias. Por lo pronto empezamos el día con cielo medio nublado y así se queda para la tarde 18 a 25 grados de temperatura máxima. Esta noche nos quedamos con cielo medio nublado y la presencia de algunas lluvias y aguaceros, aunque estos van a ser de forma ocasional la temperatura, reitero, sube a 25 grados, pero para entonces estaría acompañada de nublados, lluvias y actividad eléctrica en el transcurso de las próximas horas. El panorama para este fin de semana en San José, pues es muy similar, con cielo mayormente nublado desde el viernes y hasta el próximo domingo, las temperaturas no van a cambiar mucho, eso sí, la posibilidad de lluvia puede ser mayor el viernes en un 70% de posibilidad o del alcance que esas lluvias podrían tener. Ya para la siguiente semana, lunes, martes, seguiremos bajo esta línea de cielo mayormente nublado y mucha inestabilidad para hoy en todo el país, la nubosidad variable desde primeras horas del día, se queda por la tarde y hasta caer la noche, que es en ese periodo cuando todavía primeras horas de la noche podrían reportarse algunas lluvias, no solo en San José, sino prácticamente en todo el territorio, diferentes puntos del territorio nacional. Por lo pronto, ese es el reporte del primer cinco del tiempo, nada más para comenzar la mañana, hay más información más adelante. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.